El tema de las minas en Honduras es el de nunca acabar. Accidentes, muertos, protestas de los vecinos, son algunos de los temas del diario Vivir. Hay una ley que apenas tiene tres años, pero como toda ley en nuestro país, no se aplica. Bueno, la ley es bien clara, esa ley apenas tiene tres años. Es una ley joven, apenas se está desarrollando, los reglamentos son más nuevos. Ahí se establece con claridad las formas de poder explotar tanto la minería cielo abierto como la minería subterránea, los componentes que deben utilizarse y los requerimientos de seguridad para las personas que trabajen en minas. Pero se sale el hecho de que alguien de maneras ya individual, por su cuenta, se vaya a un lugar donde se explotó una mina y él se introduzca en alguna de las agujeros y tenga algún accidente. Ahí se sale de la actualidad. Creemos pues que incluso la misma ley contempla ya sanciones para las personas que violentan las normativas establecidas. Pensando en la modernización de las minas, el gobierno inauguró un sistema para hacer todo a través de la web. Según ellos, con este sistema habrá más transparencia. Por ejemplo, hoy día estamos aquí haciendo el lanzamiento de un módulo, de una plataforma que permite hacer los trámites para inspecciones y para exportaciones en línea. Eso es parte de los cuatro pilares del Plan de Todos para una Vida Mejor que se relaciona con el tema de transparencia y modernización del Estado. Entonces estamos trabajando nosotros para transparentar los procesos, para modernizarnos. De ahí también tenemos, en primer lugar, Honduras es el único país en el mundo que ha firmado un convenio con transparencia internacional. Ningún otro país lo ha hecho. Eso demuestra el interés que tenemos nosotros por ser transparente en todos los procesos. Luego, nosotros también hemos solicitado nuestra participación en la EITI, que es una iniciativa de industrias extractivas. Lo que nos manda la EITI es que tenemos que rendir cuentas a ver lo que estamos haciendo en el tema de hidrocarburos y minería. Entonces es parte también de los procesos de rendir cuentas a la población. ¿Pero cuántas minas tienen permiso actualmente en el país? Bueno, de manera activa hay siete empresas que están al nivel de las exportaciones. Tenemos un poco más de 400 solicitudes entre minería metálica y no metálica. Igualmente tenemos un poco más de 200 concesiones otorgadas a lo largo de la historia, de las cuales se han venido quedando después de haber casi 700 concesiones otorgadas, puesto que en estos dos años hemos depurado todo el sistema de la minería en el país y hemos cancelado el resto y nos hemos quedado con las que han podido demostrar que tienen capacidad para invertir y estamos de cerca para que puedan iniciar operaciones el resto. Pero en este momento hay siete empresas que son las que están activamente exportando. Los nuevos mineros aseguran que no son responsables por los errores del pasado y que ellos actualmente trabajan con materiales que no contaminan el medio ambiente. Lo que ha pasado en el país ha sido desastroso en el tema de la minería. Pero yo quiero aclarar también, nosotros no somos responsables, los nuevos mineros, los nuevos emprendedores de los errores del pasado. En el pasado se cometieron grandes abusos, contaminación de las fuentes de agua, la depredación del bosque y sobre todo la contaminación en las comunidades porque no se sociabilizaban los proyectos y sobre todo porque no había una conciencia ambiental. Hoy sí puede haber minería cuidando el entorno ecológico, hoy sí puede haber minería estando consciente de la situación que representa proteger el medio ambiente. Nosotros como Consejo de la Minería, el cual me honro en presidir, hemos dicho que no vamos a permitir minería que contamine. Estamos reduciendo en un 80% el uso de mercurio en los mineros artesanales. ¿Por qué? Porque el mercurio es un contaminante que por más de 50 a 100 años mantiene esa contaminación. Estamos obligando a nuestros afiliados y agremiados a que sociabilicen con las comunidades de tal manera que las comunidades sean parte del desarrollo de la minería porque al usted involucrar a las comunidades van a cuidar las fuentes de agua y van a cuidar los bosques, van a cuidar todo lo que tiene que ver a la contaminación por el tema minero. Entonces nosotros haciendo conciencia de eso somos responsables al decirles no puede haber minería si no hay protección al medio ambiente. En nuestro país hasta aquí hay muertos salimos todos a la carrera. Ya es tiempo que se solucione este problema y apliquen la ley. Así nos evitaremos más pérdidas humanas y contaminación del ambiente. Con la cámara de Ricardo y Rodríguez, Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.